Descubrí el amor al final de tus besos y encontré la canción que Dios me prometió y descubrí que tú y descubrí que yo sembramos el amor y el amor floreció mi amor eres tú, tu loco soy yo, tu loco soy yo y mi amor eres tú, me enseñas de Dios ahí, hasta ahí muy pronto conocerás lo nuevo de Silvestre Langón y Juancho de la Espiella no me compares con nadie Silvestre Langón y Juancho de la Espiella espéralo